Y queremos comentarles que Perumín inspira que la iniciativa del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y gestionada por CUNAN, que es una plataforma de impulso al ecosistema de emprendimiento social y ambiental en el Perú, ya abrió la convocatoria para Perumín 2024 para premiar, para galardonar a los estudiantes de institutos y universidades que postulen con las mejores ideas innovadoras para realizar emprendimientos sociales en la sierra, a partir de 500 metros sobre el nivel del mar y también en la selva del Perú. Vamos a conversar precisamente sobre este tema con Mariana Bugatás, que es la presidenta de Perumín, inspira y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señorita Bugatás, que guste saludar, gracias por atender esta comunicación, muy amable, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, José, y gracias por permitirnos participar en este espacio y poder llegar a los jóvenes que lo siguen y escuchan en todo el Perú. Coméntenos, ¿cuáles son los alcances de esta convocatoria de Perumín 2024 y bríndanos detalles sobre el proceso de inscripción? Esta convocatoria va dirigida a todos los estudiantes de institutos y universidades, como tú bien mencionaste, eso es a lo largo de todo el país, y la idea es que los jóvenes puedan postular sus ideas innovadoras para realizar emprendimientos sociales tanto en la sierra como en la selva del Perú. La convocatoria fue lanzada justo a inicio de esta semana, el día 13 de mayo, y se cierra el viernes 21 de junio. Hay un detalle que sería interesante que lo explique, Perumín inspira, que es el reconocimiento que se otorga la industria minera a renovados enfoque, y este año, tenemos entendido, están apuntando a ir fortaleciendo la iniciativa de los jóvenes para innovar, y también para desarrollar emprendimientos con un fuerte impacto social tanto en sierra y selva. Así es, en años anteriores el programa estaba más orientado a ampliar el crecimiento de emprendimientos sociales que ya existían y estaban funcionando. Este año lo que queremos es ver nacer las ideas. Lo que buscamos es ir a donde se inicia el emprendimiento, que es en las aulas, partiendo de esa posición que los jóvenes tienen a distintas realidades y contextos, y cómo con las herramientas que van adquiriendo en sus institutos y universidades, empiezan a dar forma a sus ideas en búsqueda de resolver algún desafío social o ambiental. Y en ese proceso podemos ayudar a fortalecer estas propuestas innovadoras para emprendimientos y apoyarlas para que se transformen en una realidad. Con la experiencia que ha ido desarrollando Perumín e Inspira, con el paso de los años, ¿cómo se ha ido fortaleciendo ya no solamente la iniciativa a nivel general, sino ahora ya a partir de la iniciativa de los jóvenes? ¿Cuál cree usted que va a ser la proyección hacia adelante, ya que los jóvenes son muy creativos, son emprendedores, y sobre todo tienen esa capacidad de ingresar a conocer nuevas experiencias? Sí, y es por eso que estamos lanzando esta categoría nueva que se llama Ideas Innovadoras, y esta vez apuntamos a agrupar las mejores ideas, aquellas que tengan potencial de impacto social e incluso ambiental en la sierra y la selva, para luego poder contribuir a su desarrollo de institución, y las ideas obviamente deben ir enfocadas en los ODS que hemos priorizado. Bueno, ya estaba revisando la información, señorita Bugataz, y que las propuestas de emprendimiento que se van a presentar deben responder, al menos a uno de los objetivos de desarrollo sostenible que establece Naciones Unidas. ¿Cuáles son estas ideas centrales? ¿Cuáles son estos objetivos que se plantean y que se van a tomar como marco para estos emprendimientos? Luego de una larga discusión elegimos cuatro objetivos. Las ideas de emprendimiento deben responder al menos a uno de ellos, y estos son los ODS 2, 6, 8 y 13, Hambre Cero, Agua Limpia y Saneamiento, Trabajo Decentes y Crecimiento Económico y Acción Policlima. Y todos están justamente relacionados a los problemas, a la caosfística que se vive tanto en sierra y selva el país. Así es, totalmente. Y es por eso que hemos escogido estos cuatro de manera particular, porque veíamos que había mucho vínculo con la mayoría de desafíos que tiene nuestro país. Ahora, ¿hay un proceso de selección final? ¿Cuántos participantes se van a seleccionar de todos los que van a tomar parte en este proceso? La primera etapa es esta convocatoria, y se van a recibir las postulaciones hasta el 21 de junio. Durante esta primera etapa, además, se van a llevar a cabo una serie de masterclases abiertas a todos los que quieran postular, en los cuales vamos a tocar temas relacionados a emprendimiento social e innovación, para que las personas que estén interesadas puedan postular y conozcan la temática, fortalecer sus postulaciones. Luego de eso, el comité técnico va a proceder a evaluar todas estas propuestas, y vamos a seleccionar a 10 de las mejores ideas, las cuales serán anunciadas como finalistas a través de las redes sociales de Perunin, y CUNAN dará acompañamiento a estos finalistas, hasta que podamos entre septiembre y octubre realizar la premación a los ganadores en un programa que vamos a hacer especial, presencial en la ciudad de Lima, y hacer entrega de las primas a los ganadores. Interesante lo que nos explica estos masterclases, ¿qué son? ¿Es una orientación a los emprendedores o a los participantes para darles a conocer cuáles son las categorías en las que pueden participar, cuáles son los ejes centrales de la convocatoria? Así es, esto va a ser parte del proceso y es el trabajo que se va a hacer en coordinación con CUNAN. ¿Y esto se hace a nivel descentralizado? Así es, totalmente. La idea es que postulen de todas partes del país, enfocándonos en cierre y selva, básicamente. El ganador de Perú Inspira se va a elegir entre otros trabajos seleccionados finalmente, se les seleccionan cuatro, tengo entendido, ¿no? Y de ahí sale un ganador, ¿no? Sí, sí. De los diez finalistas, cuatro son ganadores y van a ser acreedores a 5.000 soles cada uno como capital semilla para desarrollar esa idea innovadora que tengan. También se les va a dar un acompañamiento técnico y una preincubación de sus iniciativas. Van a haber definitivamente sesiones de mentoría especializada y va a haber amplia discusión a través de Perumín y medios y redes aliadas. Y además vamos a otorgar un gran premio Perumín Inspira que se va a elegir entre los cuatro ganadores para que pueda recibir un capital adicional para la puesta en marcha de su idea innovadora. ¿Y estos trabajos finales van a tener un acompañamiento hacia adelante que siempre ha sido, digamos, la característica principal de Perumín Inspira? Sí, esa es la idea. Como te comentaba el ministro José, lo que queremos es ver nacer estas ideas y luego acompañarlas para que sea una realidad, ¿no? ¿Cuál es el logro, los resultados, la evaluación que se tiene de Perumín Inspira? Que es una iniciativa que debemos resaltarla porque no solamente es el compromiso de las empresas mineras, ¿no? Sino también es el compromiso hacia el desarrollo del país. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la perspectiva que se ha ido logrando año a año? Sí, realmente ahora estamos más enfocados en los jóvenes, pero nuestro objetivo es promover que se apliquen conocimientos en algo que los apasione, que sus ideas innovadoras sean sostenibles y finalmente generen bienestar a las personas e incluso impacten positivamente al ambiente. Ahora, los interesados, siempre es bueno recordarles dónde pueden recabar información, dónde pueden inscribirse, cuáles son los pasos a seguir, un ABC, porque nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional, señorita Guataz. Sí, toda la información que necesitan está colgada en la página web de Perumín 37, donde van a encontrar más detalles sobre Perumín Inspira, las bases de convocatoria, el cronograma y, por supuesto, el formulario para la postulación virtual, que es completamente gratuita. Así que, nada, esperamos que se animen y se inscriban. Lo que queremos, queridos jóvenes del Perú, es que seamos acción, acción con una mirada sostenible, inspírense y postulen, hagan realidad sus ideas. Lo están escuchando en varios puntos del territorio nacional, así que sería interesante que usted los invite a participar. Los jóvenes, de por sí, están motivados, pero hay que brindarle un poco las herramientas, un poco los canales para que puedan ellos acceder. Y qué bien que Perumín le está brindando todas las facilidades para que puedan participar en los institutos superiores, en las universidades, como un modo de innovación, pero además como un enfoque nuevo, como usted explicaba, hace unos instantes. Así es, y cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden contactar a Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, señorita Mariana Bugataz, presidente de Perumín Inspira, y desearles los mejores éxitos. Estas son iniciativas que se tienen que apoyar, es una iniciativa del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, gestionada por CUNAN, como usted lo explicaba, y sobre todo para motivar, para desarrollar y hacer realidad los emprendimientos que siempre están en distintos puntos del territorio nacional. Lo que falta es simplemente trazarle una ruta, y qué bien que Perumín Inspira está en esa búsqueda de trazar esa ruta. Yo le agradezco la amabilidad, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y por favor, jóvenes del Perú, Inspírense, hagan realidad sus ideas. Muchas gracias.